¿Qué son los síntomas de la degeneración macular relacionada a la edad? Los síntomas de la degeneración macular relacionada a la edad van a depender del grado de afección que tenga ya la persona. El paciente empieza por notar, muchas veces lo refieren al despertar con los ojos cerrados, empiezo a ver una mancha oscura, la cual después de pasar ciertas horas del día desaparece completamente. En fases avanzadas esos mismos pacientes refieren como que esa mancha un día ya no desapareció y ya la ven a través de su visión normal. Esto va a causar una distorsión. Esa distorsión en visión lejana el paciente la va a padecer cuando ve líneas rectas principalmente, en todo lo que implique líneas, en las líneas de un cuadro colgado en la pared, de un piso en las losetas, empieza a ver cierta distorsión. En vez de ver recta la línea, el paciente empieza a verla distorsionada. O empieza a ver que esta manchita que en la mañana molestaba un poco empieza a aparecer y a donde está esta mancha causa cierta distorsión, como si fueran curveadas las cosas que son rectas. Y puede ir aumentando en densidad, de ser un gris claro que apenas percibía, irse aumentando la densidad hasta que no le permite ver las cosas que él enfoque. El rostro de un ser querido, la letra al hacer la lectura. En la lectura pasa algo muy interesante. Son pacientes que refieren, las letras se menciman o bailan. Y esto es precisamente por esa misma distorsión en los patrones de las líneas, que normalmente en un texto están impresas. Se empiezan, dependiendo las áreas que está involucrada de la mácula, son zonas en donde el paciente ve y donde no ve. Entonces se empiezan a distorsionar toda la lectura. Son pacientes que empiezan a disminuir su fluidez en la lectura y de repente ya no pueden recordar el inicio del texto, de lo lento que empieza a ser su lectura. En cualquier frase ya no completan el pensamiento, ya no recuerdan lo primero que se leyó. Van bajando el ritmo de su lectura poco a poco. Entonces, ahora bien, dependiendo la fase en la que se encuentre la enfermedad, si es húmeda o si es seca, van a compartir principalmente estas características de las que hablé, hasta llegar a ser un tanto... La enfermedad en sí puede ser muy discapacitante al grado de llegar a perder completamente la visión central. O hay pacientes quienes la padecen nada más en cuestiones como son lectura. Dependiendo también las actividades del paciente es donde lo va a notar. Si es una persona que no está acostumbrada a la lectura, difícilmente lo va a notar ahí. ¿Cómo acercarnos? ¿Cuáles son las recomendaciones del oftalmólogo para hacerlo? Bueno, lo primero es, ante cualquier cambio en la visión, ante cualquier distorsión, acudir al oftalmólogo. Acudir a una consulta médica realizada por un oftalmólogo, no exclusivamente por el optometrista, sino también por el oftalmólogo, quien va a determinar en qué grado se encuentra la enfermedad. La enfermedad tiene dos fases, la húmeda y la seca. En la enfermedad de variedad húmeda, podemos someter al paciente a antiangiogénicos, que son medicamentos que van a frenar esta fase húmeda de la enfermedad. Entonces, es muy importante estar en vigilancia. Y la enfermedad puede pasar de una fase seca a una fase húmeda. Entonces, es muy importante estar acudiendo a consultas periódicas para determinar si en algún momento es necesario utilizar esos medicamentos.